Música Jueces y empleados del Poder Judicial del Distrito Nacional y algunas provincias a nivel nacional, incluyendo AMOCA, realizaron manifestaciones simultáneas desde las 8.30 de la mañana en reclamo de la asignación del 2.6% del presupuesto general del Estado para el año 2017, así como un reajuste salarial. En la actualidad, nosotros estamos recibiendo un presupuesto de un 1.5% del presupuesto nacional. Puede darse cuenta que para este año 2016, el año pasado, se solicitó una parada de 10.000 y pico de millones de pesos, casi 11.000 millones. De lo que solicitamos, nos fue aprobado 5.000 millones y pico de pesos, lo que representa un 51% de lo que está aprobado que se nos entregó. Sucede que es hora ya de que la sociedad dominicana conozca las interioridades y las precariedades con las que nos estamos manejando dentro del Poder Judicial. Precariedades de personal, precariedades de materiales, precariedades de tribunales, precariedades de colaboración, precariedades de todo tipo. Precariedades que solamente se pueden suplir si tenemos el presupuesto que es el que nos toca. Este reclamo se produce pese a que el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, desautoriza las manifestaciones públicas encaminadas a exigir un mayor presupuesto para ese poder del Estado. Entonces nosotros como abogados, como ciudadanos, apoyamos la lucha por el 2.6% del PIB para el Poder Judicial, porque es la única forma de tener un Poder Judicial independiente y un Poder Judicial que responda a las expectativas que tiene la ciudadanía. Y para eso los jueces tienen que tener salario digno, tienen que tener seguro y condiciones, los jueces y todo lo empleado y todo el personal del Poder Judicial. Que se cumpla la ley. Ustedes recuerdan, así como hubo una lucha por el 4% para la educación, así como se está luchando por el porciento que establece la ley para el sector salud, los jueces y el Poder Judicial en sentido general, los que reclaman y en ese sentido como abogados apoyamos el cumplimiento de la ley para que con los recursos que se obtienen de nuestros impuestos, se le otorga al Poder Judicial lo que demanda por ley y no una cuota que generalmente cada vez que se apruebe el presupuesto nacional no da para los planes ni siquiera de aumento de salario de los jueces. Sin embargo, los manifestantes anunciaron que es el inicio de una lucha que librarán los servidores judiciales de la República Dominicana en demanda de una real autonomía del Poder Judicial, lo cual está consignado en la ley 194-04 del 28 de julio del 2004. Existen tribunales de primera instancia creados directamente por la Constitución de 2010 como son los tribunales contenciosos administrativos de primera instancia, que no existen ninguno, está funcionando un tribunal superior administrativo para todo el país. Nosotros hemos entendido de que llegó la hora de que este reclamo se haga efectivo, que se cumpla la ley y que se cumpla lo que establece la Constitución de la República, ya que tenemos derecho a reclamar lo que establece la ley, que es el 2.66% para el Poder Judicial. Es la primera vez que en República Dominicana se realiza una actividad de esta naturaleza en el sector judicial, el cual se caracteriza por el silencio de sus miembros y por la discreción en sus reclamos. En J Productora, marcando la pauta a seguir.